hola a todos bienvenidos a este vídeo en el que vamos a comentar sobre un producto cosmético para el cuidado de nuestra piel me mandaron esta cajita llena de estas ceramidas que estas cápsulas ahí está son de elizabeth arden son retinol ceramida cápsula serum noche alisador de arrugas veis aquí lo tenemos y os enseño así es como vendría ahora os enseñaré vienen en paquetes de 30 60 o 90 me venía llenito y ya me queda en la mitad he guardado algunas cápsulas que he gastado como por ejemplo a ver dónde tengo una que esté gastada nada aquí veis esta ya está gastada parece que no pero viene el suficiente la suficiente cantidad de material para extenderte en toda la cara veis como son es que me da miedo enseñaros así la manita así veis son son como huevecitos pequeños bueno yo a la hora de utilizarlo lo que hago es cortarle la puntita de la cápsula con unas tijeritas porque temo que si lo rompo torciéndolo termine tirando lo que es el contenido al apretarlo de acuerdo lo que hago es cortarle la puntita y ya me lo pongo veréis ahora os leeré lo que nos cuentan sobre ello os cuento un poquito de mis impresiones con este producto verás para mí me siento un poquito incómoda a la hora de ponérmelo porque me da una sensación como si fuera un producto medio aceitoso no digo que lo sea de acuerdo mirad lo voy a poner un poquito en la mano veis así la cosa es que tiene una untuosidad que parece como si fuera aceitoso y quizá y es que estoy demasiado acostumbrada a productos de la cara que son que son más gel que la piel lo absorbe muy rápido como geles no veis la consistencia que tiene no tiene olor realmente incluso cuando te lo pones no tiene nada nada de olor lo que pasa que sí que cuando te lo pones en la cara te da la sensación como si te estuvieras poniendo una mascarilla una capa que es verdad que esto da muy bien para toda la cara se puede extender muy bien no se absorbe rápido por eso es un tratamiento de noche que te dejas puesto y a la mañana te lo retiras los restos que quedan de acuerdo te lavas la cara entonces me da una sensación como si te estuvieras poniendo una capa muy grande y me agobia un poquito pero si es verdad que cuando llega a la por la mañana y te limpias la cara de los restos que te hayan quedado te deja la cara muy hidratada muy suave y muy bien y con respecto a lo que es un tratamiento de noche tú luego lo puedes combinar con tu crema tu serum tus tratamientos normales y así tener muy buenos resultados en la cara yo he estado utilizando todo lo bueno no todos los días yo ahora os comentaré no lo he estado probando y combinando con mis tratamientos y estoy muy contenta porque si es verdad que incluso en estas partes de aquí lo que te ayuda muy bien es a mantener la piel tersa si es verdad que es un tratamiento anti arrugas pero si no tienes arrugas lo que vas a hacer con esto es alimentar la piel y evitar que salgan las arrugas a corto plazo entonces si aún no tienes lo puedes combinar muy bien con tus tratamientos yo estoy muy contenta estoy poniendo mucho hincapié en estos tratamientos en toda esta zona de acuerdo y por ahora estoy muy contenta no es de noche no me lo voy a poner el tratamiento pero mirad los distintos tratamientos que me estoy poniendo en la piel me ayudan a que incluso a la hora de sentarme aquí y grabar con vosotros no me hace falta ponerme ni tan siquiera base de maquillaje porque tengo la piel blanca lícita mirad no llevo maquillaje no llevo maquillaje entonces la verdad es que estoy muy contenta con la combinación de tratamientos de belleza cremitas que estoy utilizando como siempre os digo no hay nada mágico las cremitas los tratamientos no es magia es utilizarlo todos los días sobre todo si cuando más tiempo tienes es por la noche busca esos tratamientos de ya has terminado todas tus tareas has vuelto del trabajo te sientas te lavas la cara y ya te pones tus cremitas y tus cuidados cualquier cosita cuídate que la piel lo agradece bueno os voy a contar lo que nos dicen de aquí a también decir que hace muy poquito en una revista de moda vi que este tratamiento de las ceramidas las recomendaban como un buen que había obtenido varios premios de estos que dan a los tratamientos o los productos de belleza así que por ahí también lo recomendaban os cuento lo que nos dicen vale o sea a mí me gusta el tratamiento me agobia un poquito ponérmelo pero da muy buenos resultados y yo lo estoy utilizando dos o tres veces a la semana seguramente nos van a recomendar utilizarlo todas las noches pero creo que es un tratamiento bastante intensivo intenso y yo componérmelo junto con mis otros tratamientos dos tres veces por semana yo me parece suficiente nos dicen retinol ceramidas ser un de noche es una fórmula hidratante que aporta los poderosos beneficios del retinol antiarrugas clínicamente probado para eliminar las arrugas mejorar la hidratación y reparar la barrera cutánea nos cuentan sobre retinol las ceramidas potencian la hidratación péptidos restauran la juventud y los aceites molientes protección facial e hidratante yo creo que son esos aceites ves que se nota que tenían esa cosita te da como una sensación oleosa beneficios comprobados recibe reduce visiblemente las líneas de expresión y arrugas mejora la textura y el tono de la piel yo en eso estoy muy contenta mirar que tengo la piel súper blanca y estos días no me salen rojeces mejora el brillo y la luminosidad minimiza la apariencia de la apariencia de los poros disminuye la apariencia de las manchas de la edad y las diferencias de pigmentación muy bien modo de empleo girar suavemente la pestaña yo prefiero cortarlo con las tijeritas distribuir suavemente sobre el rostro y el cuello limpios todas las noches antes de la crema habitual nos dicen nos dicen todas las noches como yo digo si tú estás utilizando un buen tratamiento todas las noches quizá y un par de seis veces a la semana es suficiente es una hidratante para lograr una piel notablemente más joven bien como os digo mira está he sacado de la información de una página web de una tienda web las 30 cápsulas están que es el tamaño más pequeño a 34 con 80 bueno yo creo que es un buen precio sobre todo porque si en lugar de ponerte 30 te darían para un mes pero si en lugar de ponerte una cada noche las divides al menos utilizando las dos o tres veces al mes doblas ese uso en el tiempo y si es verdad que los resultados se van notando simplemente en lo que es la suavidad de la piel la hidratación y demás se nota ahora ya depende de que vosotras si ya alguna de vosotras tenéis un poquito más de arruguitas y tenéis la experiencia de probarlo y ver qué tal os sienta pues también me gustaría que nos lo contaseis voy a ir guardando los productos y nuevamente os invito mientras tanto a que si lo habéis probado pues nos contéis qué tal os va este producto a mí me parece muy interesante y de buena calidad la verdad bueno pues nada ya lo tengo guardado me despido de vosotras un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto